Vamos a leer este comunicado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues justificando este hecho tan delicado de narcotráfico en el que está involucrado su hermano Bernardo Ramírez Blanco. Dice mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia sin distinto de clase social, vivió hace 23 años en 1997 una tragedia derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven se involucró en un negocio fácil. Siendo muy joven, no señora, este personaje tenía en aquel entonces, tenía 35 años, actualmente tiene 58, o sea que no era muy joven, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sigo, y en consecuencia fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de superfacientes. Entonces justifica, romantiza el delito de su hermano con estos términos tan, tan acomodados, para no quedar ella como tan, tan, tan expuesta. Entonces seguimos, seguimos. Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él. Vimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, tal como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza. Bueno, acá hay una cosa, un tema que hay que rescatar, señalar acá, hacer énfasis en que esta señora ha sido una funcionaria pública y que lo ocultó por mucho tiempo, 23 años, esta situación al país. Y no se me hace nada extraño que esta señora tenga mucho que ver con narcotráfico, señores, porque hay una situación que ella no ha aclarado ante el país. ¿Por qué ella estaba en el club en Nogal el día del atentado en el año 2003 de la FARC contra este club? Ella no ha explicado nada acerca de ese tema. El gobierno se lavó las manos porque ya salió una sentencia a favor del club, pero en contra del Estado. Pero no, estos señores no han aclarado ese tema, ni siquiera el valor de Vélez. Entonces hay un tema que ella tiene que aclarar eso, que no lo ha aclarado y que esto se expuso en la serie, precisamente en la serie Mataribes, pero esto ya viene desde hace muchos años. Entonces, lo que pasa es que desafortunadamente para muchos, las redes sociales son las que han permitido que se reabran todos estos temas para que la gente vuelva otra vez a tocarlos, porque eso era conocimiento, era un conocimiento muy limitado para muy pocos, pero ahorita las redes sociales han permitido que todos nos enteremos de estas situaciones. Entonces, también está involucrada en el caso de la unión de paramilitares cuando la operación orión, ese hecho que se vivió en la comuna número 13, creo, de Medellín, donde se involucra, están involucrados paramilitares, hay unas desapariciones todas raras ahí también y eso no ha dado, ella no ha dado explicaciones de este tema. El caso de Invercorsa junto con Londoño también, eso está muy de agache, muy calladito. Y ahorita el tema último que es con el Ñeña y Fantasma, los vínculos comerciales de ella a través de su compañía de hitos urbanos con el mismo Fantasma, donde el mismo Fantasma dio, se dio o no, puso un local para un proyecto de construcción, se construyó un edificio allá, el edificio creo que el 86, y el centro comercial del 86 creo que es, y ese lote era el mismo Fantasma, se hizo ese proyecto sobre ese lote. Entonces hay muchas cosas que ya tiene que aclarar, nada de raro tiene que esta señora, ojo, no lo estoy asegurando, pero nada de raro tendría que esta señora esté prestando sus compañías y todo ese tema para lavado de activos. Ahora la pregunta que queda en el aire volando, ¿de dónde sacó ella 150 mil dólares para pagar esa fianza? Creo que según cifras, algunos han dicho que son en promedio 4 mil millones de pesos, creo si no estoy mal, es una cifra bastante alta. Ahora, ¿de dónde salió ese dinero? No cualquiera tiene 4 mil millones de pesos de un momento a otro para pagar una fianza, pero bueno, ahí queda en el aire, eso queda en el aire, eso se está investigando, eso no se le hagan raro, no se le hagan raro que van a salir muchas cosas alrededor de todo este tema. Ahora, vamos a solidarizarnos con la vicepresidenta, vamos a decir, listo, fue una tragedia familiar, vamos a ver la razón, porque al parecer ella no es la única que vive esas tragedias familiares. Muchos del Centro Democrático, inclusive Álvaro Uribe Vélez, viven esa tragedia familiar. O sea que suponemos que debemos de tener un poco de consideración con ellos, porque ella no es la única que vive esa tragedia familiar. Entonces vamos a hacer un análisis acá de cada uno de esos personajes. Vamos a empezar con Álvaro Uribe Vélez, y no es el único, está Paula Urguín, María del Rosario de la Espella, está Sergio Araujo, está Ciro Ramírez y etcétera, y vamos a hablar un poquito de cada uno, ese video va a ser un poquito largo. Entonces vamos a iniciar con la tragedia familiar de Álvaro Uribe Vélez. El padre del expresidente derechista colombiano Álvaro Uribe Vélez era un reconocido narcotraficante. Según el libro Los Jinetes de la Cocaína, informa sobre el narcoclan de los Uribe. Ahora, su hermano, su hermano Santiago Uribe, procuraduría pide condena para Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. Este señor está involucrado en el hecho de paramilitarismo y narcotráfico también. Además, para agrandar un poco la tragedia familiar de los Uribe, su cuñada, la señora Dolis y Fuentes Villa, fue extraditada a Estados Unidos. Tenía vínculos con el capo, con el chapo Guzmán. Fue extraditada en el año 2014-2013. La esposa de su hermano, el que le decían alias El Pecoso, Alberto Uribe Vélez. Murió quien murió, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, el esposo de Dolis y Fuentes Villa, con quien tuvieron dos hijas. Él murió en el año 2001. Y no siendo suficiente, la sobrina también. Su sobrina y cuñada de Álvaro Uribe Vélez, apresadas en Colombia con fines de extradición en Estados Unidos por ser socias y aliadas estratégicas del clan de Sinaloa. Según la DEA, esto no lo decimos nosotros. Lo dice la DEA y esto ya ella se fue. Esta señora Dolis y Fuentes Villa fue extraditada. Su sobrina fue arrestada y de un momento a otro salió de la cárcel, se desapareció de la cárcel, se fugó de la cárcel, no se supone a ella y está desaparecida. No se sabe, no hay ningún archivo actualmente que hablen de lo que está sucediendo actualmente con la sobrina de Álvaro Uribe Vélez. Y además, como ñapa, su primo Mario Uribe Escobar, senador de la república condenado por nexos con paramilitares. Este señor le compraba las tierras a los paramilitares, señores. Los paramilitares desplazaban a los campesinos. Este señor entraba porque este junto con su hermano son notarios. Ellos fueron dueños de algunas notarías para legalizar precisamente esas tierras que se robaban a los campesinos, amigos. Compraban esas tierras a los paramilitares y las vendían bien costosas. Se las vendían prácticamente a los hacendados, a los ganaderos, a los terratenientes para proyectos industriales, para ganadería, bueno, para muchas cosas. Lo cierto era que le robaban, este señor le robaba las tierras prácticamente a los campesinos. Y primo de Álvaro Uribe Vélez. O sea que la tragedia familiar de Álvaro Uribe es bastante complicada. ¿Listo? Bueno, otro personaje que tiene también el mismo problema de Marta Lucía Ramírez y de Álvaro Uribe Vélez, también sufren de tragedia familiar, es la señora Paola Orguín. Hija de un miembro del cartel de Medellín, ni más ni menos que es hija de Fran Orguín Ortiz, un testaferro del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Además de eso, tiene un tío que se llamó, no sé si exista, bueno, lo cierto es que su nombre es Juan Fernando Orguín. Juan Fernando Orguín fue un sicario que asesinó a un agente del CTI por órdenes de Don Berna. Repito, Juan Fernando Orguín era su tío. Entonces, ese es otro personaje que también sufre una tragedia familiar bastante complicada. Bueno, ahora vamos a hablar de María del Rosario Guerra de las Pléas, señores. María del Rosario Guerra de las Pléas, aquí está la foto. Pues a ver, esta señora al parecer también tiene una tragedia familiar bastante amplia. ¿Por qué? ¿Un tío suyo? Muestra, a ver, el tío se llama Julio César Guerra Tulena. El señor fue acusado por la desaparición, por corrupción, desaparición de 2.398 millones de pesos de recursos de la salud. Bueno, ahí legalizan la plaza de la plata de la salud, así que se la roban a esos miserables, amigos. Por eso es que la salud es privada y es un negocio para esta gente, pero no quieren quitar la ley 100. Entonces, ese es tío ella, precisamente. Aquí también habla de uno de los hermanos de la importante senadora del Centro Democrático, José Lito Guerra de las Pléas, ya fue condenado a 90 meses de prisión, 90 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad grabada en el escándalo que el país conoció como el Proceso 8000. ¿De qué ver con narcotráfico? Tragedia familiar también, amigos. Qué tristeza. La verdad, la uno mucho a pesar de esa gente del Centro Democrático. Tiene una tragedia familiar que, la verdad, nos conmueve bastante. Entonces, ahí está Joselito. Está también, también tiene un primo por acá, Miguel Alfonso de las Priella, amigos. Miguel Alfonso de las Priella, primo de esta senadora del Centro Democrático, conocido como Miguelito, condenado por esconstreñimiento al elector y concierto para elinquir en los inicios del escándalo conocido como la parapolítica. Este es un informe de George Hackermann. El muro de la vergüenza se llama, por si desean leerlo. Bueno, vamos rápidamente con este último bloque, este video. Fernando Araujo, aquí está. Hijo de Fernando Araujo. ¿Quién es Fernando Araujo? Precisamente este señor que aparece acá. Vinculado en el escándalo de Chambacú. Los que quieran saber, pues no va a tocar muy a profundidad de este tema. Yo ahora lo tengo en otro video. Pues eso fue un escándalo que se vivió durante el gobierno de Andrés Pastrana y que afectó al gobierno de César Gavira y Ernesto Samper. A ver, el acusado principal de estos hechos fue, aquí aparece, Fernando Araujo Perdomo, el padre de este personaje, de este senador. Entonces, también es una tragedia familiar muy desafortunada para este pobre personaje. Ahora, vamos a hablar de Ciro Ramírez. También tiene una tragedia familiar. Porque su padre, Ciro Ramírez, está involucrado en parapolítica. La Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador Ciro Ramírez a 7 años y 6 meses de cárcel por nexos con grupos paramilitares. Otra tragedia familiar, repito. Sergio Araujo Castro, amigos. Sergio Araujo Castro, aquí están las fotos de él. También, su hermano está vinculado en hechos de parapolítica, Álvaro Araujo Castro. Senador de la República, condenado por nexos por paramilitarismo. Y voy a terminar con este. Y esto no quiere decir que no haya más. Casi todos los que están alrededor del centro democrático, más que todo en el centro democrático, están involucrados en parapolítica, en narcotráfico, con todos estos hechos. O sea que, romantizando estos hechos delictivos, entonces, romanticémoslo también. Digámosle que son tragedias familiares. Este señor, Jaime Uzcategui, su padre, señor, aquí está. Mientras que el general, condenado por la masacre de Mapiripán, se presentó a la JEP, su hijo, desde el centro democrático, le pide al presidente objetar la ley que reglamenta esta justicia transicional. Esa es la historia. Aquí está su hijo del centro democrático y su padre involucrado en la masacre de Mapiripán. Y hasta aquí les dejo este video, amigos.